El día de hoy nos encontramos aquí en las instalaciones del Grupo Televisivo Guanajuato y precisamente ante una situación que dimos a conocer aproximadamente hace 15 días, un poquito más de 15 días, en donde platicamos con una joven madre de familia, una joven guanajuatense que está viviendo una situación muy difícil y precisamente el tema es la salud. Qué pena cuando se da de la mano al tema salud con la falta de recursos, es angustiante y es muy muy difícil, pero hay una situación esperanzadora y maravillosa que ocurre aquí en Guanajuato con la gente, con los guanajuatenses que ante este tipo de situaciones sacan la cara, nos ayudan, apoyan, dan de todo corazón, sin conocer y sin esperar nada a cambio. Yo lo he dicho siempre y todos, para nadie es un secreto, es algo que sucede en la vida que es lo que siembras cosechas y estar sembrando cosas buenas precisamente para gente como esta joven madre que el día de hoy nos acompaña con su niño, un pequeñito, que bueno pues requiere de toda la energía de su madre para poder salir adelante, para poder tener esa vida que se necesita como guanajuatense, como ciudadano de este maravilloso estado, salir adelante como niño bien, estudiando, haciendo posible que su vida sea distinta y en familia. Para ello, bueno, pues esta mujer necesita de una operación. Ella tiene un problema en su vista que se llama queratocono, si mal no recuerdo el nombre, el tema es que ya es inminente la necesidad de la operación. Y bueno, precisamente para ello hemos estado recibiendo muchos apoyos. Y gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias por recibirme otra vez aquí. Muchas gracias a toda la gente que sin conocerme me está apoyando para esta cirugía. Estoy muy agradecida. He estado viendo las noticias y he visto que hay mucha gente que está apoyando. Y de verdad de todo corazón se los agradezco, porque esa operación es muy, muy importante para mí y pues para sacar adelante más que nada a mi hijo. Y gracias a usted también por lo que también usted me está apoyando. Muchas gracias. Se había hecho al principio la idea y la intención de que se, aquello que dice ella, yo ni en sueños puedo pensar en juntar 20 mil pesos, 22 mil pesos, que es el inicio de lo de esta operación. Porque bueno, recordemos que el doctor dice, yo solamente te estaría cobrando lo de lo que se necesita, el quirófano, la indumentaria, todo lo que se ocuparía, sin que cobrara por sus honorarios. El tema es que si pasan los días, avanza el tiempo y avanza esta enfermedad. Desgraciadamente, bueno, pues ahorita solamente hay un porcentaje de la vista que tiene esta joven guanajuatense que le obliga a que vaya a tientas, a que vaya despacito y que bueno, pues siga adelante, siga trabajando. Tenemos aquí el apoyo, te voy a hacer entrega, seguramente, bueno, pues en breve, primeramente Dios estará llegando lo necesario para hacer, pues para hacer que se haga completa este sueño. Mira, para la señora que van a operar de sus ojos, aquí en este sobre venían mil pesos. Mira, aquí está, para que esta maravillosa, esta familia, estas personas maravillosas, pues aquí nos hicieron favor, aquí se los estamos poniendo a disposición. Aquí en este otro sobre, donativo para la persona que requiere operación para los ojos, vienen otros mil pesos, aquí está. Y en este otro, apoyo para la señora que van a operar de sus ojos, son otros mil pesos, aquí está. Una, dos, son dos billetes de 500 también, simplemente así nos lo mandan. Familia Carrillo Rodríguez, apoya con tres mil pesos para la señora que ocupa la cirugía de sus ojos. Y aquí está, mira, son uno, dos, tres, son seis billetes de 500 que te entregamos también en este momento. 50 pesos para la señora que van a operar de sus ojos, este donativo, muchas gracias a esta persona maravillosa. De la familia del Saucillo, para operación de la señora de la vista, 500 pesos. Y para el joven que necesita material de curación, bueno, mandó 500 para cada uno. Y aquí está seguramente lo que corresponde a lo tuyo, aquí están los 500. Y tenemos aquí este otro billete de 200, 200 pesos para la señora que operará de los ojos, Sí, 200 para el joven hospitalizado, ya están aquí los 200 y los 200 separados para este otro joven. Aquí tenemos otros mil pesos de la familia Escobar Castro, aportación para la señora reina para su operación familia Escobar Castro, perdón. Aquí están, venían en este sobre. Y luego aquí en este otro sobre, venían para la señora que requiere su operación para la vista, JRB, son 500 pesos. Aquí vienen otros 500 pesos para la señora que van a operar de sus ojos, así dice aquí. Y están dejando aquí el otro billete de 500. Aquí está este otro donativo para la señora que van a operar de sus ojos, 200 pesos. Aquí está, aquí están otros 200 para la señora que van a operar de sus ojos, son 200 pesos más. Y aquí otros 200 para el José María Vega Rodríguez, donación para la señora para sus córneas. Aquí están otros 200 pesos. En total, pues, si hacemos cuentas, está cerca de los 10 mil pesos, son 9 mil 350 lo que hay aquí. La idea es que, bueno, pues, pronto estemos cercanos a los 20 mil pesos que se ocupan. Los 2 mil pesos que estamos proponiendo de parte de la televisora que pusimos desde un inicio. Aquí están, estos los vamos a poner aquí aparte para que, pues, igual también la gente sepa que estamos comprometidos y cumpliendo. Aquí están, son 4 billetes de 500. Esto ya nos da cercano a los 12 mil pesos. Nos faltarían algo así como otros 8 mil pesos, un poquito más, para poder tener completa la suma y que puedan llevar a cabo la operación. Necesitamos, por supuesto, dar seguimiento a tu caso para que la gente sepa que efectivamente el dinero se ocupó y que para lo que se está diciendo. Y que, pues, felizmente tengas tú recuperada la salud de tus ojos. Sí, pues, le pido a todas las personas que me apoyen y muchas gracias a toda la gente que se ha quitado ese dinero que bien ahorita nos puede servir a todo mundo para apoyarme. De verdad, que Dios se los multiplique porque, pues, estamos en una situación muy difícil. Este, yo espero de todo corazón, espero que pronto se junte ese dinero y poder operarme porque sí, este, por mi trabajo, pues, las desveladas me afectan mucho. Pero, pues, ahora sí que no tengo otra opción más que seguir echándole ganas a pesar de mi situación. Yo trato de echarle ganas día con día y, pues, salir adelante. Muchas gracias. Y trabajar, reina, que es la situación, ¿no? De sacar esto con un ejemplo, el ejemplo para tu niño, para el niño que, pues, sí necesita ver que hay un gran ejemplo, que no te desvías del camino, que sigues haciendo lo que se hace necesario para sacar adelante al niño. Y de manera honesta, de manera responsable, tú solita, pues, como madre soltera. Yo, bueno, crecí en un rancho, como se lo había comentado, no terminé la primaria. Yo he estudiado primaria y secundaria abierta y, la verdad, me gusta mi trabajo, sí, pero tampoco me quiero quedar toda la vida ahí. Quiero crecer, quiero ser alguien, quiero estudiar para, yo creo que nunca hay edad para estudiar. Quiero estudiar y, pues, para poder sacar adelante a mi hijo honradamente y echarle ganas a esta vida, porque, pues, para él más que nada. Claro que sí. ¿Cómo te llamas, hijo? José, Vallejo, Vallejo, Vallejo. Vallejo, Vallejo, Vallejo. ¿Cuántos años tienes? Siete. ¿Tienes siete años? ¿Cuántos años tienes? Cuatro. Cuatro. Muy bien. ¿Cómo se llama tu mami? Vallejo. ¿Y ella cómo se llama? Así. ¿Vallejo? No, me llamo yo. ¿No sabes? Pues, bueno, el bebé tiene cuatro años. La situación es apremiante por el tiempo. El tiempo nos come. Y, bueno, pues, hoy hay una muy buena noticia. Hoy estamos haciendo esta entrega a esta joven guanajuatense. Que, bueno, simplemente esperamos que no quede aquí. Ya falta mucho menos. Ya estamos aquí casi listos. En breve, primeramente, Dios, pues, estará dando más apoyo para hacer posible esto que, bueno, me recuerda tanto aquellas palabras que decía Kenny en sueños. Gracias. Y, por supuesto, que seguimos solicitando el apoyo. La doctora Minet nos dijo, ella, ella, este, es oftalmóloga oculista. Nos hizo favor de decirnos que puede apoyar. Pero, bueno, pues, el tema es que ya está tan avanzado que ya no es solamente con un lente, ¿verdad? Es lo que yo le comentaba. Para detener la enfermedad necesito la cirugía. Después de la cirugía, pues, sería el lente. Que, la verdad, hay diferentes opciones. Yo ya lo había checado lo de los lentes, pero me dijeron que, pues, ya no era viable. Era muy riesgoso porque mis córneas están muy delgadas. Ya tienen muchas cicatrices de que se está haciendo ovalado. Entonces, lo primero es detener la enfermedad. Más que nada detenerla para ya después los lentes. Y si la doctora Minet me pudiera apoyar, pues, yo se lo agradecería mucho. Pero primero es la cirugía para detener esa enfermedad. Claro que sí. Claro que sí. Vamos a platicar con la doctora Minet que se ha ofrecido aquí muy amablemente. Agradecidos con ustedes por toda la vida. De verdad, esto que está haciendo ustedes es algo inigualable. Algo inconmensurable porque el dar así a manos llenas sin esperar nada de cambio. Simplemente el destino se los habrá de retribuir. A cada acción, una reacción. Si tus acciones son buenas, pues, seguramente habrán de venir. Cosas buenas como el boomerang. Tú le avientas cosas buenas a la vida y esas vienen de regreso. Esto es algo maravilloso que están haciendo seres humanos como usted. Que siguen apoyando a esta muy, muy buena causa. Una muy noble causa. Por supuesto, cambiarle la vida a este pequeñito. Que necesita que las cosas salgan bien con su mami para tener un futuro mejor. Muchas gracias otra vez. Y bueno, pues, ya hoy hemos dado la salida de la noticia. Y me dice Reina Inés que está tomando la determinación de que el dinero se siga quedando aquí. En tanto, se tiene la cantidad completa. Y es una buena determinación. Simplemente, pues, de aquí no se toca ni un centavo. Hasta que se vea que el dinero está completo para su operación. Primeramente, Dios, esto habrá de ocurrir. Esperamos que estos maravillosos corazones de seres humanos, de estos guanajuatenses, simplemente hoy nos den esta bendita oportunidad de cambiar la vida de esta joven madre guanajuatense. Vamos a estar pendientes, Reina. Muchas gracias. Gracias por todo. Para el Sema de Noticias de TV Guanajuato, Jorge Antonio Rodríguez Medrano. Imágenes, Juan Andrés Martínez.